En la historia de mi vida con Prano en Jill y de mi hermana y de mis amigas, nunca había pasado que me mandaran o les mandaran una talla diferente a la que pidieron y a mí me pasó. ¿Qué onda? Y bienvenidos a otro video que no es de viajes. ¿Me pueden decir nada? Bueno, y si son nuevos en el canal, hola, ¿cómo están? Los invito a que se suscriban porque aquí va a haber videos de todo, de viajes, un poco de moda, de recetas, de todo lo que me gusta y también si ustedes dejan sugerencias también de eso. Y para las personas que ya me conocen, pues hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Ya estoy aquí otra vez de nuevo, ya saben, con los videos que más me gustan a mí y que parece que les gustan más ustedes, que es de la tienda favorita online. Los invito a que se queden para que vean esta y más prendas padres. Entonces, comenzamos. En la caja de descripción siempre les dejo los links a todas las prendas y también en la talla que yo me las compro. Las personas que ya están suscritas, que ya han visto anteriormente mis videos, saben que yo siempre traigo pues una prenda de la tienda. Entonces, por ejemplo, esta es de ahí de Shein también y la verdad está súper, 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 súper bonita. Me gusta mucho porque tiene el corte como si fuera B, es gruesa entonces y el color, el color está precioso. Está muy bonita y la tela, la calidad es súper, súper buena la verdad. O es como tipo licra pero gruesita, no es delgadita. Me gustó porque pues combina ahí con mi nuevo look. Y la verdad a esta yo le doy un 10 porque está súper, súper, súper padre. Continuando con los básicos, esta también está súper bonita. Esta blusa me gustó mucho porque yo desde cuando estaba buscando una blusa manga larga y de cuello alto para poderlo usar con camisetas encima y con tops, con todo se puede usar. Hay muchas formas. No sé si luego quieran ver un video de cómo yo estaría combinando esta prenda básica. Está muy padre y a pesar de ser blanca, no transparenta. Porque como les digo siempre, los blancos son medio difíciles. Y el precio está súper bien, así es que esta también le doy un 10 de 10. Aquí les voy a estar dejando también la talla en la que la pedí. Porque por lo general ya saben que yo siempre pido la talla L, las cosas blancas para que no se estire tanto la tela y no se suela ver transparente. Otra prenda que me compré medio básica es esta. Está súper bonita esta blusa que van a estar viendo por aquí. Me encantó el color. Me gusta. A mí me van a ver en el invierno con puros colores así. La tela, la calidad está muy, 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 muy bien. También es como si fuera tipo canale, pero está gruesa, pero a la vez ligera. Y todas son largas, no son crop top. También tienen versiones crop top, pero yo no quise pedirlas para... Porque primero quería probar estas para los pantalones. No estar batallando con que se me esté subiendo. Vamos a continuar con este. La verdad está súper padre. Es una camisa de esas que las puedes usar como si fuera vestido con un cinturón. Y queda súper, súper padre. De hecho, de aquí les voy a estar poniendo las tomas porque son de mi video anterior. En el que les enseño pues como este mini cambio de look. El glove out. Me gustó mucho. Está padre. Sí está un poquito transparente, pero la tela es... O sea, no sé, está bien suave. Está muy ligerita. No sé, me gustó mucho. Y sí está medio larga. Y continuando con ese tipo como de vestidos. Me pedí esta camiseta que también es estilo vestido. Se está usando mucho. Y ya también Shein está sacando varios. Con diferente tela y también diferente como que estilo en la parte de la cintura y colores. Entonces ahí ya hay mucha variedad. Está muy padre. Me gustó mucho. No es blanca. Es como si fuera beige. Está muy, muy, muy bonita. Y se me hizo que está buena la calidad. No está fea. Pero aquí en esta me fijé mucho en la parte de la cintura. Sí viene amplia de las otras partes, pero de la cintura sí te tienes que medir. Esa es la clave en Shein. Medirse. Porque si no, nunca le van a atinar a su talla. Vamos a continuar como con las cosas para un poquito más abrigadoras. Que la primera es esta. Amé, amé, amé con toda mi alma esta sudadera. Está súper bonita. Me gustó mucho. O sea, la verdad tiene mucha calidad. Tiene esta frase. Y está calientita, la verdad. Por dentro. Miren, yo usan así. Por dentro se ve así como un poco calientita. Como, no sé cómo decirle ese tipo de tela. Pero está muy padre. La verdad esta no es, no es oversized larga. Es normal. Y me hubiera gustado a lo mejor un poco que fuera un poco más larga. Pero no es algo que me mintieran. Yo lo vi desde la página. Y también yo había visto ya una reseña aquí en mismo YouTube. Miré que una chica de Estados Unidos se la compró. Y yo la vi y dije, me encantó. La quiero. Tal vez les dejo ahí un amo, amo. La mayoría de cosas que les estoy enseñando también se pueden combinar con las faldas blancas. Y las amo. No sé si ustedes ya hayan visto. Comenten aquí si les gusta a ustedes ese tipo de estilo de las faldas blancas tableadas. O no. O si les hace recordar la escuela. Pero esta me encantó. La verdad también le doy un 10 de 10. O sea, la mayoría de las prendas les doy un 10. Porque están muy muy padres. Ya vamos a mi parte favorita. Yo la verdad ya estaba esperando con ansias tener una de estas prendas que se van a usar mucho en este invierno o otoño. Que es los chalecos. Hoy no, yo estaba emocionada. De que mire, que empezaron a subir fotos en Pinterest, en TikTok. Y yo dije, yo quiero, yo quiero chalecos. Me puse a buscar. Apenas hace poquito empecé a entrar en el mundo de los bazares. Y descubrí varios tiendas de bazares súper súper bonitas. Aquí les voy a estar dejando muchas. Un montón de pantallas de todas las tiendas que encontré en Instagram. Que la verdad súper vale la pena. Pero es todo un show. Es todo un tema. Porque te tienes que súper pelear por las prendas. Porque todo el mundo comenta. Entonces se me hace una locura. Yo me siento bien viejita. Porque se me hace mucha tecnología. Como estarse peleando. Ahora ya no en tienda física por una cosa. Y que la agarras y no la quieres soltar. Sino que ahora es online. Y hay muchos jalecos que venden ahí. Pero yo nunca alcanzaba a agarrar ninguno. Siempre me los ganaban. Entonces dije, ya ni modo. Voy a tener que comprar ahí en jean. Entonces este me lo... Lo vi en varias youtubers también de Estados Unidos. Lo vi también en varias Pinterest. Este es como según yo. Es como un tube de... De Sara creo que es. Entonces... Pero me recuerdo también a Chanel. Con el tipo de estampado. No sé. Me encantó. No es blanco. Porque también hay como versión blanca. Es como un tono nude. Que eso fue lo que me gustó. Y este sí es largo. Este queda más largo. Perfecto para las faldas. O también te lo puedes poner con jeans. O sea... Hay muchas formas. Y con las... Me encanta como se ven con las camisas de manga largas y formales. No sé. Pero... Está súper súper padre. Ese también le doy un 10 de 10. Y... Mi segundo chaleco es... Este... Este está muy bonito. La verdad. También me gustó un montón. Yo la verdad. Siéndoles honesta. En la página lo vi. Un poquito más como cafecito nude. Ay... Yo como enfado con mi nude. Con mi color carne. Con mi color beige. Yo pensé que era más a ese color. Pero no cuando me llegó. Se miraron como que un poquito rosita. Durazno. Bebé. No sé cómo decirles. De este color es. Entonces... No se parece tanto a la imagen de jean. Tal vez por eso le daría un 9. Pero de calidad está muy bien. La verdad. O sea... El tejido es grueso. No súper súper grueso. Pero no es delgadito. O sea... No se... No se trasluce para nada. Muy bonito. La verdad. Me gustó mucho. No es largo. Ni tampoco es crop top. A pesar de que estiran mucho. No quería como que me quedara súper súper apretado. Estaba muy indecisa. Porque yo no sabía si quería usarlo como aguado. Como se ve bien padre en las chicas de TikTok. O un poco más pegado. Porque también se ve bonito así. Pero entonces... Por eso fue como que un intermedio. Pero está bien. Me gustó. Le doy un 9. Porque no se parece el color. Pero... Es solamente eso. No es como que... No me vaya a gustar. Porque estos colores también están bonitos. Y... El último chaleco. Que me compré es este. Este sí ya es como más beige. No es tan... Tirándole al rosa. Pero... Siento que todavía tiene un toquecito de rosa. Y me gustó mucho porque... Tiene el cuello más... Más amplio que lo anterior. Más padre. Porque también te puedes poner collares encima. Y se luce más. Está como intermedio del primero que les enseñé. El segundo este. Es más intermedio el largo. No es tan largo como el primero. Ni tampoco corto como el segundo. Y los tres. El tejido es diferente. Por ejemplo, este tiene patrones muy bonitos. Cada cierto espacio son diferentes los... El estampado. Y de la otra todos son trencitas. Y del primero es como liso. Y como que tiene así pelitos como por encima. No sé cómo decirlo. No sé si la cámara los llega a captar todos estos. A este le doy. También un 9 de 10. Creo que sí en la página se miraba un poquito del color diferente. Pero en verdad está muy padre. Y están súper calentitos. Yo amando esto. La verdad. Y ya casi para terminar. Me compré solamente dos prendas para abajo. La primera es esta. La verdad. Yo amé. Esta falda de pana está súper, 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 súper bonita. En la cámara no se alcanza a ver tanto como que el tono de esto. Este tono está muy padre. La falda me gustó un montón. Para serles sinceras. Aquí la medida que viene en Shein. Sí es un poco entudosa. Porque en la cintura creo que decía como 75 o algo así. Aquí les voy a estar poniendo. Y yo no mido eso. Yo casi mido. Yo digo que yo mido los 80 de cintura más o menos. Yo ya tenía una falda. Un conjunto rosa. Del video que aquí les voy a estar dejando de Shein del año pasado. Yo me di cuenta que esta falda estira. Esta pana no es como súper rígida. Como que tiene un poquito de así como que de resorte. No es tan gruesa la tela. Por lo mismo yo dije sí me va a quedar. La verdad me encantó. Súper súper encantó. De hecho ya la pedí en tono beige. Hay diferentes colores. Próximamente. No sé si les hago un video. Tal vez para Instagram TV. Les hago este pedido que tengo pendiente. Pero también me gustaría hacerles video. Porque vienen unos vestidos muy bonitos. Entonces a lo mejor tal vez les toca un videito de eso. La prenda medio controversial aquí es este pantalón. Este hermoso pantalón white leg. Creo que les dicen a este estilo. Para aquí les voy a estar dejando muchas fotos de tan bonitos looks con estos pantalones. La verdad están preciosos. Pero lo que me pasó a mí es que en la historia de mi vida con Brano en Shein y de mi hermana y de mis amigas. Nunca había pasado que me mandaran o les mandaran una talla diferente a la que pidieron. Y a mí me pasó. Me pasó. Me mandaron una S cuando yo había pedido una M en mi corazón. Porque me llegó y yo estaba bien emocionada que ya quería que llegara. De hecho de ese pedido hice como tres cositas. Pero yo quería el pantalón. Y me llegó en ese. Qué coraje me dio. Me acuerdo. Mandé este correo a Shein. Ni como de que no sabían qué había pasado. De hecho te piden como una foto de la bolsa que venía. Pero es que en la bolsa decía M. O sea lo único raro era que el pantalón era ese. Me dieron puntos. Creo que me dieron la mitad del dinero. Y como yo había pagado con puntos. También me regresaron pues los puntos que se habían aplicado. Me compré otro porque la verdad dije. Pues ni modo. Voy a esperar a que si me manden ahora sí la M. Voy a creer en que me van a mandar la M. Y sí. Ahora sí me la mandaron. Pero es que en verdad estaban bien padres. Yo amo esta moda. Me encanta. Se me hace muy padre. Como que puedes darle el toque a tus outfits con estas prendas. Me van a ver mucho con este tipo de pantalón. Como les dije. Es como que la pierna es súper ancha. Te lo puedes poner con unos tenis así chonchos. Unas botas así. No. La verdad yo amé este pantalón. Ya llegamos casi a la parte final. Donde nomás quedan los accesorios. Tal vez les interese alguno de estos. Esta este boy nata bonita. Según yo no se las había enseñado. Y pues ahorita con lo de la serie M. Limparis. Pues siento que mucha gente a lo mejor empieza a comprar este estilo de prendas. Aunque igual siempre han estado. Y mucha gente las usa también. No nada más por eso. Pero sí está muy padre. La verdad me gustó mucho. Ah sí pues la vieron en el video de Yuya. De hecho también este labial que traigo puesto es de Yuya. De la colección de Swarovski. Algo así se llama. Pues ahí se la acomodan. Porque yo siempre he batallado para acomodarme las boinas. Ya sé que nomás así no se mete. Una prenda que también ya me había llegado hace tiempo. Es esta bolsa tan bonita. Ay no me encantó. Es como de muchos brillitos. Sí mola brillitos. Está súper 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 bonita. Y te puede levantar el outfit. Y así sencilla. Pues no es como que tan grande. Está pequeña. Tiene su correa larga. Por dentro no tienen creo que ninguna bolsa. Ah sí tiene una pequeña bolsa. Que dice Shein. Esta bolsa. Pero está muy padre. La verdad a mí me gustó mucho. También hay otra bolsa bonita que se las voy a estar dejando por aquí. Pero la verdad me gustó mucho. Y está súper barata. Esa también ya la había visto en otros videos. Y me gustó. Este. No sé si a ustedes les gusta esa moda. Comenten aquí. Si les gustó o no. De los baguette. Bolsa baguette. Creo que les hice. Otro accesorio. Son estas medias. Están muy muy padres. Porque no son. De hecho ahí tienen un millón de medias. De las que se les ocurra. Va a ver ahí. Pero estas. Tienen. La mayor parte. Es como. Si fuera. Tela. O sea es más gruesa. Y la parte de arriba. Ya es de media. Pero esto. Es como si fuera así. Pues tela normal. Como de un calcetín. Y ya esto es lo transparente. Me compré dos cinturones. Uno de ellos es este. He visto que lo usan con blazer. Y ay no. Se parece que se ve súper súper padre. Estos. Y también formales. No. Pero a mí me gustan más. Como combinar lo formal con lo informal. Ay no. Me encanta como se ve. Este estilo. Este lo había visto. En un canal de una chica. Que aquí se los voy a dejar. La verdad. Amo. Amo. Amo los videos. Como los hace esta chica. Ella se esfuerza mucho. Porque en la caja de descripción. Te deja. Outfit número uno. Y las prendas que está usando. Que son de Shein. También hace de Rombo. Y otras tiendas. Y también pone. En qué segundo. Para que tú estés. En sincronía. Y sepas que realmente. Lo que están poniendo. En ese minuto. Es lo que está. En las prendas de abajo. Y esto. Te súper facilita la vida. Porque he visto que otras vloggers. Nomás ponen. Avientan todos los links. Ni siquiera acomodados. Como se lo pusieron. Y es como que. Y ahí tienes que estar entrando a todos. Si es que alguna prenda te gusta. Otro cinturón es este. Famosa. Imitación. Cinturón es Gucci. Pero está muy padre. Esta vez nada más me pedí unos lentes. Y son estos. Están súper súper padres. Me gustan mucho. Como de antes. Así. De los 2000. Por ahí se me hace. De los 2000. Me recuerda así. Entonces. Estos son los lentes. La verdad están muy padres. Y creo que estos. Si tienen protección solar. La otra vez una chica. Me comentó. Que. Eso. Que si. Tenían. Protector solar. Los lentes de Shein. Y no todos tienen. A lo que me doy cuenta. Pero en su misma descripción. Dicen si tienen o no tienen. Siempre vienen con su estuche. Vienen con otras protecciones. Pero yo. Pues para más fácil. Nada más lo guardo así. La única prenda. Que no me gustó. Accesorio. No sé cómo. Cómo le podemos llamar. Pero la única que no me gustó. Es. Esta. Esta sí fue la única cosa. Que me decepcionó. Está muy bonito. Muy suavecito. Dices. Ya. O sea. Esta quedó bien chilo. Me encantó. Por dentro trae su forro. Pero a la hora de ponérselo. Es el feí total. Porque. Yo no tengo un cabezón. Pues. Entonces me queda. O sea. Cómo veo. Cómo veo. Y no es. Y estos no se usan así. No son. No son de los garros. Me siento Don Ramón. ¿Alguien ha visto? El chavo y el ocho. Pues me siento Don Ramón. Que trae su parte de arriba. Toda la plasta. Así. Y no. Esos no van así. Ya saben que estos son. De los como. Estilo. Pescador. No me acuerdo. Cómo les dicen. Y esto debería de quedar. Como que levantadito. Así. Que si te puedas ver. Y esta parte bonita. Y no. Miren. O sea. ¿Qué onda? Ya llegué. No. Nomás no puedo. Sin la única forma. Que a lo mejor lo llevo a usar. Que tengo frío. Es así. Pero nada que ver. Si no se usa. Así no es. Pero yo creo que al final. Lo voy a terminar usando así. A lo mejor. Yo digo que para el. Cuando tenga frío. Pues si me lo voy a terminar poniendo así. De que en mi casa. Yo creo que a lo mejor. Nomás es mi cabeza. O sea. A lo mejor a otras personas. Si les puede llegar a quedar bien. Pero pues ya lo compré. Ya que puedo hacer. Pues nada. Y ya. Hasta ahí. El video de hoy. La verdad. Estaba muy emocionada ya. Por traerles un video de Shein. Ya sé que me han pedido de otras tiendas. Pero. Es que comprar en Shein. Es inevitable. La verdad. Porque ya. Ahí ya conozco todas las telas y todo. Y aparte es porque. Punto puntos. Y los aplico. Entonces las prendas me salen más baratas. En otras. Este. Aplicaciones. Yo sé que también juntas puntos. Pero es que cuando compras. Puedes hacer una reseña. Y te dan puntos. Entonces ahí ya. Es como algo que no te quiere dejar internamente. Pero ya. Ahora sí. Ya. Les prometo que en el 2021. Voy a comprar en otras tiendas. La verdad. Yo antes era fan. Amaba a Zaful. Era donde yo compraba. Y mi hermana compraba en Shein. Y yo decía. Ay es que Shein no. Porque en Zaful. Siento que siguen más las tendencias. Hay más ropa de tendencias. Ahorita ya. A lo mejor ya están empatadas. Porque Shein también ya está. Al todo. Pero al principio cuando empezó Shein. Como que. Estaban encontrando su estilo. De tantas cosas que vendían. Pero en Zaful. Luego luego encontrabas. En un principio. Las cosas. A la moda y así. El envío si tardaba bastante. Y los precios eran. En base a dólares. Era conforme. Te hacían el cargo. En tu tarjeta con dólares. Algo así. Entonces era como que. Si era un poco más costoso. Pero igual también. Ahí podías juntar puntos. Porque te creas tu perfil. Y ahí por comentar. Como red social. Así. Por comentar. Por darle like. Te daban puntos. Pero yo puedo comprar. En otras tiendas. En runway. También. Hay una que. No me acuerdo cómo se llama. Que es de cuando quiero comprar. Que es como más ropa coreana. Pero esa nomás. Manda a dirección de Estados Unidos. Ustedes déjenme aquí. De qué tienda quieren ver. Y también ya viene. Yo creo que. El próximo video. Si es que me llegan las cositas. Va a venir. Un video de. Una reseña de. Tiendas de Instagram. De. Pues marcas mexicanas. Voy a juntar dos tiendas de ropa. Y de maquillaje. Esperemos que lleguen las cosas. Si no. Va a venir. Una receta. De algo. Porque yo. Amo la navidad. Y me encanta cocinar. Y más en esas épocas. Yo. Ay. Bien feliz. Entonces a lo mejor. Pueden que venga un video de receta. Espero que les guste. Que apoyen al canal. La verdad. Y agradezco mucho. A las personas. Que han estado suscritas. A pesar del tiempo. En los que no he grabado video. Que no he publicado. Me han pasado varias cosas. Como les conté en el video anterior. Si lo vieron. Que vayan a verlo. Para que sepan que me pasó. Quiero que este canal. Como les dije en un principio. De cosas que me gusten. Y enseñarles a ustedes. Para que aprendan. O también se animen. O digan. La Natalie puede. Yo también voy a hacerlo. Entonces más que nada eso. Porque yo no soy. De que la popular. La que tiene un millón de amigos. La que super estudió para cocina. Que estudió para moda. Nada. Nada. Todo lo aprendido de aquí. En YouTube. Que me encanta. Entonces yo también quiero que ustedes. Este. Se den cuenta. Y se motiven. De que pueden hacer cosas. Como sea. Pero que pueden. Si Natalie puede. Ustedes pueden. La verdad. No es como que yo sea una experta de algo. Igual. Con el YouTube. Ni estadía. Ni nada. Yo nunca estudié. Ni tomé cursos para grabar. Ni nada. Entonces ahí. Como pude. Hice mis investigaciones. Tanto para la cámara. Para la laptop. Y pues también tuve. A base de error también. Porque a veces me equivoqué. En tratar de editar. En una computadora normal. Y pues si ocupan un procesador. Y una tarjeta gráfica buena. También si quieren. Algunos de ustedes. Empezar en YouTube. Se quieren animar. Aquí me pueden dejar. Las dudas que tengan. Yo puedo hacer un video especial. Eso ya. Hay chicas que me han preguntado. Y realmente. No es como que yo sepa mucho. Pero igual. A lo mejor. Siempre te ayuda alguien. Que también está empezando. Que también. Este. Pasó por esa etapa. Contarle su historia. Entonces no sé. Ustedes díganme. Yo ya me solté el habladero. Pero ya. Ahora sí. Los dejo. Espero que tengan. Muy buen día. Muy buena tarde. No sé a qué horas me estén viendo. Que tengan muy buena semana. Que disfruten. Todo lo que tenemos. Tal vez. Si son tiempos difíciles. Pero. Este. Esperamos que todo salga bien. Y todo ya esté bien. Y que. Todos tengamos salud. Me despido. Los dejo. Que tengan buen día. Espero que les haya gustado. Comenten. Que prenda más les gustó. Que vayan y sigan. A mis redes sociales. Por favor. Porque ahí. Sí voy a estar. Estoy muy activa. Estoy subiendo real. Cada una vez a la semana. También me pueden mandar DM. Yo estoy ahí. Siempre contestando. Tal vez. Me salgo un poquito. Y discúlpenme. Esas niñas hermosas. Besitos. Porque. Que he hecho varias amigas de Instagram. Estoy muy emocionada. Y también personas que me seguían el canal. Y que me dicen. Ay. Yo te seguía. Yo miraba tus videos. Y por eso. Te seguí en Instagram. Yo. Mi corazón. Se me va. Porque. Me siente muy padre. De conocerlas. O sea. Aquí en YouTube. Yo no. Realmente. No es como que pueda ver. Ni saber. Los nombres. Más que las personas que me comentan. De quien me ven. Pero ya. Tenerlas ahí en Instagram. Es súper padre. Porque ya es como que. Ay. No estoy sola. Pero bueno. Ya. Se cuida. Que tengan buena tarde. Ya. Me voy. Bye. Chau, chau.